¡Hola! Bienvenidos a nuestro restaurante. ¡Qué buenas! Bienvenidos al restaurante, claro, aquí en Lograño. ¡Pase para ti! ¡Adelante! Tenemos por aquí nuestra cocina. Aquí es donde, bueno, se hacen todos los platos, donde hacen todas las ideas y, bueno, donde está toda la acción del restaurante. O sea, es ahí de donde salen los platos, que diseñamos, lo hacemos lo que nos gusta y como hacemos lo que nos gusta, lo hacemos con mucho gusto y mucho placer. Les invitamos a todo el mundo a venir a probarlo porque no vale que te lo cuenten, hay que vivirlo. Los amigos de Grande Table, les esperamos en el restaurante de Icaro, les invitamos a que llevan nuestros queridos. ¡Los esperamos!